Hola, soy Adriana y el día de hoy les traigo un bello cuento que se llama Mi amor tiene una nariz colorada de Michael Schubert y dice así. Mi amor tiene una nariz colorada, se cae todo el tiempo y no le pasa nada. Lleva un traje de lo más peculiar y a su paso todos ríen sin parar. Que sí, que es todo un caso. Aquí donde le veis, mi amor es un payaso. Mi amor tiene mofletes redondos y carnosos. Es elegante, cortés, pero un poquito ruidoso. Cuando ensaya, esfuerzo nunca escatima. Soplando su instrumento, jamás desafina. Siempre ha soñado ser un gran concertista. Sin duda, mi amor es el mejor trompetista. Mi amor es un genio del color. Crea mundos mágicos a su alrededor. Si en su mano tiene un pincel, Islas con palmeras hace aparecer. Es muy conocido sin ser un actor, porque mi amor es un famoso pintor. Mi amor, ¡ay! ¡Cómo aguanta la respiración! Adora el agua, pero apenas ve el sol. Con sus gafas recorre el fondo del mar. Entre peces y corales le gusta nadar. Se zambulle porque es un campeón. Adivínalo que mi amor es un... ¡Buceador! Mi amor tiene un gran corazón. Ayuda a todos sin pedir compensación. Salva gatos con su larga escalera. Y apaga incendios con su manguera. Seguro que nunca lleva un mechero. Lo has adivinado porque mi amor es un bombero. Mi amor tiene una intuición muy fina. Detecta hasta la huella más chiquitina. Detrás de los arbustos o en un callejón, tarde o temprano descubre al malhechor. No hay pista que no investigue. ¿Ya lo tienes? Sí, mi amor es un detective. Mi amor navega con lluvia o con viento. Los peces del mar son su único alimento. Ha visto océanos azules y grandes mares. Y cuenta unas historias espectaculares. Su pasión por viajar no es nada pasajero. ¿Lo sabes? ¡Ay, mi amor es un marinero! Mi amor es un gran malabrista. Aceite, sal y pimienta no faltan en su lista. Corta, pica, fríe todo a su tiempo. Y crea un menú de lo más suculento. Al final, siempre una pizca de romero. Y es que mi amor es un gran cocinero. Mi amor tiene un traje muy singular. Recorre el universo en una nave espacial. Mercurio, Plutón, Venus o Marte. Visita los planetas sin despeinarse. Dice que no sabe tocar la flauta. Pero no importa porque él es un astronauta. Mi amor es simplemente maravilloso. Cuando estamos juntos, todo es hermoso. Y si fuera un ratón pequeñito, da igual. Para mí sería el más grande y además excepcional. Pero mi amor no es ratón, ni es una ardilla. Mi amor más grande eres tu granjilla. Y colorado colorín, esta historia llegó a su fin. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. ¡Gracias! ¡Gracias!